El euro dólar ha complicado su aspecto técnico tras el abandono del soporte de los 1.35.05, lo que nos hace pensar en la continuación de las caídas hasta las inmediaciones de los 1.34. Este nivel es clave para las próximas sesiones, ya que de abandonarlo complicaría sus perspectivas técnicas y empezaríamos a pensar en un cambio de tendencia. El cruce mantiene un buen aspecto técnico a medio y largo plazo a pesar de los descensos de las últimas sesiones. No obstante, no veremos una mejora mientras siga cotizando por debajo de la resistencia de los 1.37.39, máximos de lo que llevamos de 2014.